El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Seguen y manquita Luego Taguí Maida ya vi Y Emo veu me Kiki Ani A tu hankit Tu hankit Y Ni da tu hank Que semanita Y da maque Y Y a boca Maida Te Te Kiki E Que Y Y Y Y Y Y Y Y Y Pernabas kaki Me un to ma e me metai Pernabas kaki e a y kai Ani a tu hanki, tu hanki Nidhi ga duwata Nisema ni taindama ke Ti aboka mai datang Nidhi ga dh Ti aboka mai ar-ma Teni ga buua Pernabas kaki e a y kai I keep on I keep on